Hola a todos y bienvenidos a Amistad y Tecnología. Este es un espacio donde la tecnología se une con la accesibilidad para hacer nuestra vida más fácil. Aquí encontrarás video tutoriales especialmente diseñados para personas ciegas, con explicaciones claras y detalladas para que puedas aprovechar al máximo tus dispositivos y aplicaciones. Únete a nuestra comunidad y descubre todo lo que la tecnología puede hacer por ti. Empecemos esta aventura juntos. Hola que tal a todos nuestros suscriptores de YouTube. El día de hoy venimos con un video tutorial donde les voy a explicar cómo deshacerse de las aplicaciones que vienen preinstaladas en el sistema operativo de Windows. Al momento que tú reinstalas tu sistema operativo o cuando compras un equipo nuevo. Ya ves que en algunas ocasiones trae muchísimas aplicaciones que en lo personal para mí son aplicaciones que casi nunca utilizo o más bien nunca utilizo. Entonces el día de hoy te voy a mostrar cómo te puedes hacer de ellas con una herramienta que bien tiene su nivel de complejidad pues es un poco accesible y te permite entender el funcionamiento bastante claro ¿no? Vamos a empezar, vamos a ejecutar la consola de PowerShell para poder escribir el comando que te voy a dejar en el canal de WhatsApp. Lo voy a subir a la nube de Mega y el enlace lo voy a compartir por el canal de Amistad y Tecnología en WhatsApp. ¿Cómo vas a acceder al canal? Ya lo he explicado muchas veces en la descripción está el link para el canal. Te pasas al canal de Amistad y Tecnología y en automático si tú quieres puedes darle en el botoncito de seguir. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Para mandar llamar a la herramienta de PowerShell es necesario que tú presiones Windows más X y busques ejecutar PowerShell como administrador o en mi caso me aparece terminal como administrador porque todavía no he actualizado el sistema. Acabo de formatear mi equipo. Antes de que cualquier otra cosa suceda le voy a eliminar las aplicaciones que no necesito. ¿Sale? Entonces, más adelante vamos a ver qué aplicaciones se instalan con la actualización acumulativa, pero en este caso quiero eliminar las aplicaciones que ya vienen preinstaladas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar nosotros presionando Windows más X. Aplicaciones instaladas al P1 de 18. La herramienta que nos diga terminal abrir paréntesis administrador cerrar paréntesis. Terminal abrir paréntesis administrador. Damos enter. A ti te puede aparecer como PowerShell administrador. ¿Ok? Damos enter. Escritorio seguro. Y aquí nos está pidiendo permiso, el control de cuentas de usuario. Presionamos Alt S. Y aquí se abre lo que es PowerShell. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí yo ya tengo el comando en el portapapeles. Yo solamente voy a dar control V para pegarlo. ¿Tú qué vas a hacer? Descargar el documento que yo te voy a dejar, abrirlo una vez que lo descargues y luego vas a irte hasta la línea donde está escrito el comando y lo vas a seleccionar tal y como está escrito. Recuerda, si hay un renglón que dice comando para eliminar archivo, eso no lo debes de seleccionar. Solamente selecciona el comando. ¿Sale? Bueno, una vez especificado esto, vamos a darle control V y luego vamos a darle enter. 91-Win11-Dblog-Descript-Hit. 91- Mayor que Downloading Win11-Dblog-D. Escribiendo solicitud web. Escribiendo secuencia de solicitud. Abrir paréntesis. Número de bytes. Escritos dos puntos. Cero. Cerrar paréntesis. Windows PowerShell Ventana. 91-Win11-Dblog-D. Escript-Menu. Abrir paréntesis. Usar dos puntos. Usuarios. Cerrar paréntesis. 91- Abrir paréntesis. Uno. Cerrar paréntesis. Default Mode dos puntos. Apply the default settings. Abrir paréntesis dos. Cerrar paréntesis. Custom Mode dos puntos. Modify the script. ok aquí la opción más importante que ahorita vamos a utilizar nosotros es el número 3 que es para remover las aplicaciones el número 1 yo te recomendaría que si no sabes de qué se trata no lo toques porque el número 1 te hace algunas modificaciones tanto en la configuración como en el registro de eventos de windows así que tenemos que tener cuidado ahí entre esas modificaciones también te hace algunas modificaciones con lo que es la desinstalación del antivirus y la configuración de seguridad ok entonces ahí si tú quieres optimizar al millón windows le puedes picar ahí pero yo no me hago responsable de lo que pase sale el número 2 el número 2 tiene un menú muy amplio si tú le picas ahí puedes eliminar los accesos del menú de inicio los accesos del menú de arranque como los servicios entre muchas otras cosas más también puedes hacer o decirle a la terminal que te haga un documento txt con las aplicaciones que tienes instaladas podemos regresar las aplicaciones que ya teníamos instaladas podemos desinstalar la telemetría de windows inhabilitar el uso de cortana inhabilitar el uso de copilot podemos hacer múltiples acciones no ustedes sabrán si lo exploran o no yo no lo voy a mostrar ahorita porque me voy a enfocar a la desinstalación de aplicaciones que vienen en el sistema operativo no entonces cuál es la opción que voy a tipear en mi teclado el número 3 de la línea de los números normales sale entonces cuando yo presiono 3 automáticamente presionó enter de acuerdo entonces más adelante vamos a venir con las otras dos opciones son opciones bastante buenas y que si te optimizan el sistema operativo pero tienes que tener cuidado con eso sale si no sabes qué es lo que vas a modificar yo recomiendo mejor no no meterle manita ahí no vamos a presionar el número 3 3 ahí está y vamos a dar enter apremovar y dice apremovar sale se nos abre una ventana donde está vaya la lista de las aplicaciones que por default trae windows instaladas y otras tantas que no vienen instaladas pero aparecen para que tú las remuevas no vamos a dar al tab ok aquí están todas las aplicaciones que esta herramienta puede desinstalar vamos a darle tabulador confirm botón tabulador cancel botón tabulador esta opción que viene desmarcada es para que nosotros le digamos a la herramienta que queremos que nos muestre solamente las aplicaciones que nosotros como usuarios tenemos instalada en nuestro sistema operativo ok vamos a darle barra espacio marcado y en automático cuando ya aparece marcado podemos tabular check barra un check al casilla de verificación sin marcar y aquí viene esta casilla desmarcada que dice que tú puedes seleccionar todas las aplicaciones de una marcando esta casilla y si no pues márcalas manualmente no yo voy a seleccionar todas las aplicaciones de una espacio marcado y voy a darle tabulador lista clipchamp punto clipchamp casilla de verificación sin seleccionar marcado ok ya están todas las aplicaciones marcadas para mí es más fácil desmarcar solamente algunas que no quiero que se eliminen ahorita les voy a decir por ejemplo cuál de acuerdo voy a darle con flecha hacia abajo para recorrer la lista de aplicaciones microsoft punto el casilla de verificación marcado microsoft edge no quiero eliminarlo la desmarco espacio sin marcar microsoft punto windows store casilla de verificación marcado la tienda de microsoft store tampoco quiero eliminarla espacio sin marcar desmarco la casilla microsoft punto sun music casilla de verificación marcado microsoft sun music es el reproductor ligero que te incluye windows 11 no la marco espacio sin marcar sigo dando con flecha hacia abajo microsoft punto sun y video casilla de verificación marcado sun y video también la vamos a dejar marcada microsoft corporation 2.co y casistas y esta sería la última ok entonces qué hago yo aquí voy a dar tabulador confirm botón confirm botón vamos a dar barra espacio terminal en blanco y caemos a la ventana de la terminal ok esta ventana se muestra dos veces la primera recuerden que es la que contiene el comando la segunda es donde se muestra la herramienta aquí solamente quedaría dar enter para decirle a la herramienta que yo decidí desinstalar las aplicaciones que seleccione antes de que empiece la desinstalación te va a crear un punto de restauración por si quieres regresar a tu computadora como estaba hasta el momento que desinstalas las aplicaciones vamos a darle enter aquí mayor que removing 34 apps attempting to remove clipchutzchamp.clubchamp attempting to remove microsoft punto 549 mil 981 c3 f5 f10 attempting to remove microsoft punto vin news attempting to remove microsoft punto vin guayater attempting to remove microsoft punto coming up attempting to remove microsoft punto Get Help. Attempting to remove Microsoft. Get Started. Attempting to remove Microsoft. Microsoft Office. Attempting to remove Microsoft. Microsoft Solitaire Collección. Attempting to remove Microsoft. Microsoft Stick Notes. Attempting to remove Microsoft. OneDrive. Encontrado Microsoft OneDrive. Abrir corchete Microsoft. OneDrive. Cerrar corchete. Iniciando la desinstalación Microsoft OneDrive Setup Administrador 2. Windows PowerShell Ventana. Terminal en blanco. Desinstalación realizada con registrados cito. Attempting to remove Microsoft. Outlook for Windows. Attempting to remove Microsoft. Paint. Attempting to remove Microsoft. People. Attempting to remove Microsoft. Power Automate Desktop. Attempting to remove Microsoft. Screen Sketch. Attempting to remove Microsoft. Todos. Attempting to remove Microsoft. Windows. Potos. Attempting to remove Microsoft. Windows Alarms. Attempting to remove Microsoft. Windows Calculator. Attempting to remove Microsoft. Windows Camera. Attempting to remove Microsoft. Windows. comunicación apps. Attempting to remove microsoft.windows feedback. Attempting to remove microsoft.windows maps. Attempting to remove microsoft.windows sound recorder. Attempting to remove microsoft.windows terminal. Attempting to remove microsoft.exbox.tcui. Attempting to remove microsoft.exbox game overlay. Attempting to remove microsoft.exbox coming overlay. Attempting to remove microsoft.exbox identity provider. Attempting to remove microsoft.exbox speech to text overlay. Attempting to remove microsoft punto yur pone attempting to remove microsoft puntos escritorio lista escritorio 1 administrador 2 puntos windows powers el ventana terminal en blanco ok perfecto aquí el lector de pantallas debió habernos verbalizado que la aplicación terminó de desinstalar las aplicaciones en este caso nosotros vamos a ir a verificar que si se eliminaron vamos a presionar windows más x aplicaciones instaladas enter configuración esperamos a que cargue configuración ventana y luego vamos a tabular hasta la lista de aplicaciones ver aplicar opciones opciones lista bloc de notas microsoft corporation aquí están bloc de notas y tenemos 16 elementos creo que con las aplicaciones que teníamos anteriormente eran como 32 una vez que nosotros ya verificamos damos al f4 escritorio y sin más nosotros llegamos al final de este vídeo tutorial esperándose el agrado de todos ustedes esperando que se sigan suscribiendo que compartan y que dejen like y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más sobre tecnología y cómo mejorar la accesibilidad para personas ciegas no olvides suscribirte a nuestro canal amistad y tecnología dale al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos también si crees que este vídeo puede ser útil para alguien más compártelo juntos podemos hacer que la tecnología sea más accesible para todos gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo no